Ok, ya estamos de vuelta Quiero mencionar algo más sobre la primera dificultad, la de identificar las aflicciones Como he mencionado, todo puede estar enraizado en estas dos aflicciones del apego y el enfado Y también a veces tenemos formas burdas de ignorancia Y también siempre está presente esta ignorancia más sutil, que hablaremos más de ello Pero confío que cuando, pues eso, estéis identificando esos hábitos mentales con los que queréis trabajar Que os podéis dar cuenta de esa relación, de cómo están arraigados principalmente en alguna de estas dos aflicciones Ya sea el apego o el enfado Pero hay muchas diferentes aflicciones De hecho, pues el Buda se dice que dio 84.000 enseñanzas para las 84.000 aflicciones No, no conozco las 84.000 Pero digamos que son derivadas de otras, unas y otras Pero sí hay un estudio que es, vale la pena llevarlo a cabo, que se enfatiza mucho en nuestra traducción En lo que llamamos el Lorik, el estudio del Lorik Que básicamente, cuando decimos Lorik, se está refiriendo a mente y conocedores Y en este estudio se habla de la mente principal y de las mentes principales Las cinco mentes sensoriales Que son los diferentes tipos de mentes o conciencias que están presentes en diferentes momentos Y luego, pues ya se entra en un estudio más detallado de los diferentes factores mentales Y se habla de seis grupos de factores mentales Se habla de algunos factores mentales que siempre están presentes Y de hecho, uno de ellos es lo que llamamos la sensación, que hemos hablado un poco de ello Hay otro grupo que tiene que ver con objetos, o sea, factores que determinan Y luego tenemos el grupo de factores mentales virtuosos Y tenemos también la categoría de las aflicciones raíces Que en esta presentación se refiere a seis aflicciones raíces Es decir, además de estas tres que hemos hablado de apego, odio, enfado e ignorancia Hay tres más Y luego también hay otra categoría que habla de las aflicciones o engaños secundarios Que se habla de 20 engaños secundarios o condiciones Y luego, por último, está esa otra categoría de los cuatro factores mentales variables Y es interesante, pues, el poder estudiar estas aflicciones raíces y secundarias A través de este estudio del LORIC No sé si ese curso ha sido ofrecido aquí Sí, sí, sí Aquí se ha ofrecido este curso en varias ocasiones Porque es una investigación, pues, eso, de la psicología budista Y así podemos tener una comprensión más profunda en los diferentes estados mentales Y así identificar más claramente cuando surgen las aflicciones Y ahora vamos a pasar de este grupo de las tres dificultades, pues, a la segunda, que es la de contrarrestar las aflicciones Y por un lado, pues, esto conlleva el tener esa habilidad, esas habilidades para contrarrestar las aflicciones Y con algunas de estas no es ni siquiera necesario identificar las aflicciones, creo haber entendido Por ejemplo, hablamos de la atención consciente como un factor esencial para saber lo que está sucediendo en la mente Y es una habilidad que realmente necesitamos para poder identificar las aflicciones Que es especialmente nuestro deseo y nuestra determinación de cambiar la mente Porque es el proceso en el que podemos, el darnos cuenta de que podemos involucrar, los beneficios que tiene de involucrarnos en este proceso Y, bueno, estas enseñanzas son, pues, eso, como para alentarnos, estimularnos a involucrarnos en este proceso de trabajar con nuestras aflicciones Y luego, por supuesto, tenemos la meditación que conlleva, pues, eso, el cultivar la atención consciente Y hay diferentes tipos de meditación que hablaremos brevemente de ellas Las meditaciones con las que hemos arrancado al comienzo de las sesiones Tiene que ver con el desarrollar esa habilidad de poder centrar nuestra mente, nuestra atención sobre la respiración Y esto es lo que, esta técnica, este tipo de meditación, es una meditación, pues, de estabilidad, estabilizar o concentrarse en un punto Porque tenemos muchas distracciones en la mente, entonces, de lo que se trata es, pues, eso, de poder, como, calmarla y estar centrados Pero también tenemos la meditación analítica Y esa también es muy importante en nuestra práctica Porque es a través de la meditación analítica que investigamos las enseñanzas Entonces, el procedimiento habitual es, como hemos hecho al principio de la clase, primero estabilizamos la mente Y luego, una vez está estabilizada, introducimos algo sobre lo que es reflexionar Por ejemplo, en relación a contrarrestar las aflicciones, pues, introducimos técnicas para poder contrarrestarlas Por ejemplo, como hablamos ayer y en breve hablaremos más Podemos contrarrestar la aflicción del enfado a través del amor y la compasión Estabilizamos la mente para que sea más poderosa Y entonces empezamos a reflexionar, a pensar, a meditar analíticamente para desarrollar la fuerza del amor y la compasión Y cuando llegamos a ese momento en el que estamos sintiendo ese amor y la compasión Nos centramos en ello para que se estabilice Es decir, al principio, pues, reflexionamos de por qué necesitamos la compasión Comprender que es un ser que sufre, que está bajo el control de sus aflicciones negativas Y entonces, cuando empieza a surgir la compasión en nuestro corazón Pues, entonces nos centramos en eso que ha surgido, en esa compasión Y dependientemente de qué tipo de meditación hagamos, ya sea la de concentración en un punto o la analítica Hay ciertos factores que tienen que estar presentes, que necesitamos Y el primero es el de la atención, atención consciente Y cuando hablamos de atención consciente, en este contexto, tiene que ver con el no olvidar lo que estamos haciendo Y tiene también ese factor de ser consciente de lo que está sucediendo en la mente La práctica de la atención consciente, pues, que se ha establecido y difundido tanto Tiene que ver con ese ser, estar presente, ser consciente de lo que está pasando Y entonces, por un lado, somos conscientes de lo que está pasando Y a la vez somos conscientes de lo que debería pasar, por así decirlo Si, por ejemplo, queremos contrarrestar las aflicciones, no basta con decir Oh, sí, soy consciente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de que estoy enfadado En vez de eso, tenemos que ser conscientes, es decir, recordar esos estados mentales positivos Que se oponen a ese enfado Pero bueno, en ambos tipos, ¿se ha ido la imagen por alguna razón? Oh, sí, ya ha pasado, Alex We have a nice song Hola, buen momento Renouncement Wait, we wait a little bit Llama al Steve, que está allí fuera Ya está, ya está A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha conseguido? Todo Se ha puesto Spotify What happened? Está conectado Bueno, pues aquí se ha desconectado Llama al Steve, creo que pasaba algo, me dijo una vez Karen Y aquí llama a Steve, que estará en la cocina Quinte, los de Zoom, espero que nos estéis viendo, no lo sé ¿Sí? Ya, ya, vale Bueno, ok, you can continue because it seems they are far away Vale, vale, ok Sigamos Es decir, que ya sea que hagamos meditación analítica o meditación en un punto En ambos tipos de meditación necesitamos el desarrollo de la atención consciente Porque, por ejemplo, en relación a la meditación de la concentración en un punto O la meditación estabilizadora Necesitamos esa atención consciente que nos mantiene presentes Nos mantiene conscientes de mantener ese objeto en el que nos estamos centrando Y cuando estamos llevando a cabo una meditación analítica Mantenemos como esa atención consciente en el tema que estamos meditando Y también necesitamos otro factor secundario que llamamos introspección Y estos dos trabajan a la par La atención consciente y la introspección Introspección es sort of a factor of wisdom in our mind Y cuando hablamos de introspección tiene un aspecto como de sabiduría en nuestra mente Y con ese aspecto de sabiduría investigamos o vigilamos Qué es lo que está teniendo lugar en nuestra mente Por ejemplo, si meditamos en la respiración y nos distraemos Cuando la introspección o vigilancia detecta que nos hayamos apartado Y eso hace que podamos corregir esa meditación En esa meditación Es algo muy similar con la meditación analítica Porque necesitamos continuamente Vigilar qué es lo que está sucediendo Ser consciente de lo que está pasando en la mente Saber cuál es la cualidad de nuestra meditación Si realmente estamos haciendo aquello que se supone que teníamos que hacer Entonces se compara a esta introspección y vigilancia como si fuera un espía Que está así como vigilante a qué es lo que está pasando en la mente Y si nuestra mente se ha apartado, está haciendo algo que no toca Entonces nos permite detectarlo y corregirlo Y si no hay nada erróneo en lo que se está involucrando la mente Pues ok, luego seguiremos vigilando y observando qué es lo que está pasando Y así es como Geshe Sopa describe a estos dos factores Entonces Geshe Sopa describe a la atención consciente como esa cuerda que agarra la mente Y la mantiene a salvo de apartarse Hacia otros objetos que la distraigan de aquello en lo que te estás centrando Y la introspección es como el espía que está continuamente vigilante O viendo lo que aparece o lo que no está Lo que está sucediendo, vaya Analizando, vigilando lo que el cuerpo y la mente están haciendo Y entonces así, cuando quiera que una aflicción ¿Cuándo quiera que una aflicción surge? Vale, digamos que cuando quiera que una aflicción surge Está como controlada por estos dos factores Estos dos que lo espían o lo vigilan Es decir, inmediatamente como que lo refuerzas Lo atas más con esa especie de espía Como lanza de sabiduría, creo que es Y la destruyes con el antídoto adecuado Y esta es la forma en la que los grandes practicantes Trabajan con sus mentes Y bueno, mencionaba estos dos aspectos en relación a la meditación Pero eso es algo que incluso en lo cotidiano nos hace falta Por un lado, pues es ser conscientes de lo que estamos haciendo Y a la vez mantener como esa vigilancia De saber que no nos estamos apartando de eso que queríamos hacer Y hay una cita maravillosa de uno de los geshes Kadampas De Ben Kungiel De pie o de delante, vigilante en la puerta, en la entrada de las aflicciones Sosteniendo como la espada o la lanza de los antídotos Aparte de eso, no tengo ningún otro trabajo Y eso es en lo que vamos a entrar ahora Cómo desarrollamos esa habilidad Esa espada que combate con los antídotos Y por supuesto, cómo los aplicamos en la práctica Y bueno, quizás un factor más que creo que es útil En este proceso de enfrentar, de abordar las aflicciones Que quizás le podemos llamar pues como curiosidad O una mente que se cuestiona las cosas Es decir, que tenemos que estar verdaderamente interesados En nuestra propia mente Lama Yeshe had this phrase Becoming your own therapist Como dice Lama Yeshe Llegar a ser nuestro propio terapeuta Tenemos que tener como ese papel Ese aspecto compasivo de siempre ver Qué papel está jugando nuestra mente Y tener como esa curiosidad De cómo funciona la mente Y entonces, por un lado eso, el observar Que esas reacciones habituales Y en vez de dejarnos llevar por esas Pues tener una respuesta más saludable Entonces, quiero utilizar estas dos Como una La reacción habitual Y una respuesta más saludable Porque cuando decimos reacción Pues tiene esa connotación de volver a actuar Volver a actuar Y cuando decimos de respuesta Es cuando nosotros respondemos De una forma responsable Y hay una cita de Víctor Franco Que quizás alguno de vosotros conozcáis Que era un superviviente del holocausto Que escribió un libro que dice El hombre buscando un sentido Y él hablaba de que entre el estímulo Y la respuesta Hay un espacio Y en ese espacio está el poder De elegir la respuesta Y en nuestra respuesta Es en lo que mora Pues eso, nuestra propia fuerza y libertad Muy budista realmente lo que mencionaba Porque lo que hacemos a través de esta meditación De la atención consciente Es crear ese espacio Y valorar ese espacio Porque es ahí donde generamos la respuesta Y cuanto mejor cultivemos la respuesta En vez de dejarnos llevar Pues nuestra reacción habitual Pues mejor irán las cosas Entonces vamos a hablar ahora De la aplicación De lo que podemos decir Que son como antídotos temporales Y como, por ejemplo Una de nuestras primeras líneas de defensa Podríamos decir Y es que, bueno Si todavía no tenemos una mente Pues eso, como Una gran habilidad Pues quizás nuestra primera línea de defensa Sería el evitar Porque, bueno Si no estamos muy fortalecidos En la práctica Bien adiestrados Pues en principio Nos va a ayudar En establecer una distancia física Hasta que podamos tener una mente Con mayor fortaleza Que nos permita abordar Más hábilmente Y con mayor fuerza La situación Por ejemplo Si alguien tiene una adicción Al alcohol Pues el consejo que se da Es que no sigas Con tus compañeros También alcohólicos Y que no tengas Ni una gota de alcohol En tu casa Porque no tienes todavía Esa fortaleza mental De estar cerca del objeto Y poder evitarlo Y es útil Pues eso Realmente darnos cuenta De la necesidad De establecer Esa distancia física Con los objetos De nuestras aflicciones Porque no tenemos todavía La fortaleza De estar cerca Y evitarlos Aunque sabemos Que esa no es La solución última Porque es imposible Aislarnos De todo lo que Puede detonar Los engaños O de todo lo que Hacia lo que Nos sentimos atraídos Entonces tenemos Que aprender A trabajar Con nuestras mentes Pero además De establecer Esa distancia física Con el objeto Tenemos también Que ser capaces De establecer Esa distancia mental Y como maestro Y como maestro En este texto De la forma de vida Del bodhisattva Nos dice Mantente como si fueras Un tronco de madera Inamovible Y es una práctica Y es una práctica Difícil Porque lo que se trata Es de tener Una mente Completamente Quieta Que no vaya En ninguna Deje arrastrar En ninguna De estas direcciones Y esta es muy importante Si tienes que estar En presencia Física De estos objetos Por ejemplo Si tenemos Alguien Convivimos Con alguien En la familia Que está Continuamente Como Bueno pues Lleva Ponernos Lo difícil No sé La expresión En castellano Y sabes Que la tienes Que ver Que la vas A ver En las Vacaciones Etcétera Y claro Que cuando Estás cerca De ellos Pues tienes Que practicar Como si fueras Inamovible Como un tronco De madera Es decir Asegurándote De no hacer O decir Algo Que sirva Como detonante Y que pueda Ser dañino Mantener la mente Tan calma Como sea posible Pero bueno Quizás Puede que No es fácil Que tengamos Éxito Completo Tampoco Con esto Pero bueno Tenemos que Empezar Con algo Pues eso No 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 Estar tan Cercanos En estos Lugares Tan habituales Que favorecen Tan cerca De los objetos Que surgen Las aflicciones Pero bueno A la par Que hacemos Eso Pues tenemos También Que estar Sentados En nuestro Cajín De meditación Reflexionando Sobre estos Temas Y Trabajar Con lo que Aquí ahora Decimos Que son Estos Antídotos Temporales Lo llamamos Temporales Porque Funcionan En ese Momento En el que Surgen Las aflicciones Y tenemos Que continuar Aplicándolos Según Van Apareciendo Esas Aflicciones Y sí Iremos Mejorando Pero tenemos Que seguir Como eso Cultivando Y aplicándolos Cada vez Que vuelvan A aparecer Las aflicciones En contraste Con lo que Conocemos Como el Antídoto A nivel Último Definitivo Que mañana Hablaremos De ese Antídoto Y es Que 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 Es el Antídoto Que Que Sirve Pues Para Erradicar Todas Las Aflicciones Y bueno Aunque Hablamos Pues eso De Antídotos Que son Específicos Para las Diferentes Aflicciones También Podemos Reconocer Algunos Antídotos Generales Adecuados Para todas Las Aflicciones Recordar Por ejemplo Cuando antes Hablaba De que Uno de Esos Conceptos O Mentes Equivocadas Es Esa Tendencia Nuestra A Considerar Los Objetos Las Cosas Como Algo Permanente Y a Menudo Podemos Como Debilitar Una Aflicción Siendo Conscientes De esa Naturaleza Efímera O Transitoria El Comprender Que Todo Está Cambiando Momento A Momento Y Así No Aferrarnos Tal Como Lo Hacemos Con Una Mente Que Se Aferra Considerando Que Todo Es Permanente Por Ejemplo Porque Si Reflexionas A lo Mejor En Situaciones Como Las De Una Persona Que Se Está Aprovechando De Ti Y Te Está Dañando Nos Relacionamos Con Esas Situaciones Como Si Fuera Algo Que Nunca Fuera Acabar Algo Que Va A Continuar Y Sin Cambiar Cuando En Realidad Muchas Situaciones Cambian En Segundos Y Minutos So If We Have That Awareness Then We Can Say This Is Going To Change I Don't Need To Be So Reactive So We So We We Look At That More Specifically With Regards To Some Of These Afflicciones But Another One That Is Also More Useful For Almost All Of Them Is To See Their Disadvantages Pero Otro Aspecto También Util A A A Considerar En Relación A Todas Las A Aficciones Es Ser Conscientes Conocer Las Desventajas De Esas Aflicciones Que es Un poco Como La Publicidad Budista They Often Do This In The Lom Room They Present A Topic And They Say Oh The Disadvantages Of Not Having This Is La Técnica Publicitaria En El Budismo Que Muchos De Los Temas Pues Empiezan Hablando De Las Ventajas De Algo Y Las Desventajas De No Llevar Lo A Cabo Oh The Advantages Of Having It Are Esta Y La De Más Allá Y Las Desventajas Son Estas Otras Y Si Es Razonable Que Se Presente De Esta Forma Tomando Conciencia De Lo Ventajoso De Algo Y Las Desventajas Porque Así Nos Da Como Unas Razones Para Querer Involucrarnos Y Así Funciona Realmente También En Relación Por De Condition Maybe You Are Close To Having Diabetes Or Something Por A Mejor Vas Al Médico Y El Médico Te Dice Oh Parece Que Tienes Diabetes Your Blood Sugar Is High And You Need To Change Your Diet And You Need To Get More Exercise And So On And Because We Hear Those Disadvantages Of What It Would Be Like To Have Diabetes And To Suffer With That We Do Make Those Changes And How We Do Make To That Those Consecuencias Or The Desventajas De 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 Diabetes Pues Te Es Fuerzas En En Aplicar Las Acciones Que Corrijan Esa Esa Situación Most Of Us Do You Comply With Those Changes Because We Want The Benefit Of And La De Nos En detalle con algunas de estas, pues reflexionaremos sobre esas desventajas Pero hablaremos de los antídotos específicos a las emociones o aficiones específicas Y se volverá más claro cuando abordemos eso Sí, es como un poco, ah, sí, un traje a medida Sería como un traje a medida específico para trabajar esa emoción o esa aflicción específica ¿Alguna pregunta, alguna pregunta al respecto de todo esto que se está planteando? Por supuesto, según empecemos a analizarlo, se volverá más claro Pero bueno, algo que quiero enfatizar es que necesitamos experimentar con esos diferentes antídotos Que algunos pueden ser muy efectivos para algunos de nosotros y otros no tanto Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes predisposiciones Y podemos reaccionar de forma muy diferente Y vamos a empezar con la aflicción del apego y el deseo Entonces cuando, por ejemplo, recordamos sobre la impermanencia O la naturaleza transitoria Pues la debemos aplicar a ese objeto que es objeto de nuestro deseo Recordar esa naturaleza transitoria Porque los objetos nunca duran Cambian continuamente Por ejemplo, pues como decía antes, los libros Cuando los compras son maravillosos, brillantes Pero los tienes ahí en la estantería Y con el tiempo pues ves que ya son muy viejitos Y eso me pasa a mí a menudo Y dice, ¿por qué no tengo tiempo de leer todos los libros que tengo? Y luego también está este aspecto de la incertidumbre respecto al objeto Porque a veces satisface y a veces no Es decir, que hay una cualidad cambiante en relación al objeto Y es también parte de esa impermanencia Y también, por supuesto, nuestra propia impermanencia Porque nuestra mente también va cambiando Y todo va cambiando Como el ejemplo que os decía antes De la música que a lo mejor de adolescente nos gustaba mucho Pero ahora ya pues no Que a los 16 años pues nos fascinaba Pero ahora pues ya no nos atrae tanto No nos da la misma satisfacción o placer que nos daba pues a los 16 años O lo que a lo mejor disfrutamos ahora Pues a lo mejor en 10 años o 15 ya no nos atrae tanto Entonces, ¿por qué estar tan apegados a eso ahora Que a fin de cuentas va a desvanecerse, va a cambiar? Entonces, así podemos ver que la impermanencia La aplicamos tanto en relación al objeto de nuestro apego Como a nosotros mismos Y luego, por supuesto, está también Este aspecto de la impermanencia burda Que tiene lugar cuando abandonamos esta vida Cuando morimos Porque en ese momento Todos los objetos de apego, de placer Los vamos a soltar Por ejemplo, puede que tengamos un apego A coleccionar algún tipo de objetos Y tenemos la casa llena de esos objetos Y bueno, cuando llegue el momento de la muerte Pues si tienen que quedar ahí No te los vas a llevar contigo Y encima está la preocupación De que alguien va a distribuir todos esos objetos Se va a deshacer de todo eso Y si tenemos pues esa mente Que se aferra a las cosas Ver pues eso, como eso nos va a afectar Y que realmente pues se va a desaparecer Y a veces sucede así La gente acumulamos muchas, muchas cosas Que tenemos que dejar atrás Y esto pues nos lleva un poco a reflexionar Sobre este segundo aspecto El de las desventajas De dejarnos llevar por el apego Porque si a lo largo de nuestra vida Ha estado como operando Presente esta mente de apego Cuando abandonemos esta vida Eso va a ser Va a hacer que sea mucho más difícil El poder separarnos De todo aquello hacia lo que sentíamos apego Y en el budismo se enfatiza mucho La importancia de tener una mente en paz En el momento de la muerte Porque eso va a permitir Un proceso de la muerte apacible Y poder tener un buen renacimiento Pero si pasamos nuestra vida Como aferrándonos a las cosas Costándonos soltarlas y demás Pues eso va a dificultar Ese proceso de la muerte No quiero que interpretéis Que el problema está en el objeto En tener todas esas cosas Ahí no está el problema En los objetos Como hemos visto es un factor Y sí, tiene una lógica El que queramos El que nos esforcemos Por tener una vida más simple No dependiente de tantas cosas Pero es posible tener muchos objetos Sin que eso vaya acompañado De una mente de apego Pero bueno, una de las desventajas Esa es la que si sientes apego Hacia todos esos objetos Va a ser más difícil Cuando tengas que separarte de ellos Y luego por otro lado El apego En lo que esté siempre presente El apego Eso alimenta nuestra insatisfacción Porque lo que suele suceder es que Con el apego Deseamos algo Lo obtienes Pero enseguida quieres otra cosa Algo diferente Algo más Ahora por ejemplo Con el iPhone Creo que estamos ya con el 14 Es decir, no podíamos contentarnos Con el primero Tiene que ser el primero Segundo, tercero Ahora ya por el 14 Y esto es en lo que se basa Esta sociedad consumista Que siempre quieres más, más, más y mejor Algo nuevo, mejor Y enseguida te dicen No, bueno, hemos mejorado esto En la nueva versión del iPhone Y todo esto lo que hace Es que quieras más y más Sin llegar nunca al punto de decir Ok, esta es la última modelo de iPhone No, estar satisfecho con esto No vamos a crear uno nuevo Pero no Seguimos teniendo esa mente De insatisfacción Que esto es similar A beber agua salada Para saciar la sed Y cada vez que nos dejamos Llevar por el apego Lo que estamos haciendo Es alimentando Aumentando esa insatisfacción Y la insatisfacción Pues sirve, pues eso Como base Para que surjan muchas otras aflicciones Especialmente con el apego Por ejemplo Puede dar pie a que sentamos envidia Respecto a lo que otros tienen Y nosotros no alcanzamos a poder poseer O nos podemos volver posesivos O nos podemos volver posesivos Respecto a lo que tenemos O incluso Muy codiciosos En no querer compartir nada O podemos sentir mucho miedo O podemos sentir mucho miedo A menudo se dice que el enfado Es esa mente Como la respuesta Que cuando surge Cuando el apego Obtiene lo que no desea Es decir, que el apego Sirve también como base Para muchas otras engaños Y por supuesto El apego Es lo que nos mantiene Atrapados en la existencia cíclica En el samsara Si habéis estudiado Los doce vínculos De la originación interdependiente Podéis daros cuenta Del papel crucial Que juegan el apego Y el aferramiento Porque cuando llega Al fin de esta vida Ese aferramiento A la existencia Es lo que va a activar El siguiente vínculo Que nos lanza Al siguiente renacimiento Y eso nos proyecta A otra existencia Y en esa existencia Vamos a crear de nuevo Más semillas cárnicas Que nos van a proyectar A futuras existencias Entonces el apego Juega un papel crucial En este girar En la rueda De las existencias Y por supuesto Nos distrae En gran medida De practicar el camino Mucho más quizás Que como intervienen Otros engaños Cuando estuve dando enseñanzas El fin de semana pasado En Alicante Hablaba sobre Los ocho preocupaciones O intereses mundanos Que son formas De apego Que nos obstaculizan Nos apartan De practicar el Dharma Voy a introducir Algunas de estas Ocho preocupaciones mundanas No creo que pueda Abarcar ahora todas Una es el apego A tener Riqueza Material Es decir Adquirir cosas Y lo opuesto Sería Pues el apego Que tenemos A no perder Las cosas O la aversión Que tenemos A perderlas Es decir Que podemos caer En esta actitud De querer Mantener Nuestras cosas La gente Y demás Aferrarnos a ello Y el otro par De estas preocupaciones Mundanas Porque hablamos De cuatro pares Es el apego A la comodidad O la aversión A la incomodidad Porque tenemos Mucho apego A que todo Este Cómodo Placentero Y también Está presente Ese apego A no tener Ninguna Circunstancia O sensación Desagradable O incómoda En nuestra vida Y esto puede ser Realmente Una preocupación Principal En nuestras vidas Incluso Cuando intentamos Practicar el Dharma Lo que intentamos Es como estar Muy cómodos Muy a gusto No queremos hacer No queremos hacer cosas Que físicamente Sean como Como una prueba O un reto O mentalmente Que requieran Un cierto esfuerzo Lama Zopa Rinpoche En un retiro Que dio En el Instituto Lama Sonkapa En el 2004 Dijo lo siguiente He said He said The happiness Seeking happiness That only leads to suffering This we should avoid Dice Buscar felicidad Que conduce Al sufrimiento Eso es lo que tenemos Que evitar Y buscar el sufrimiento Que conduce A la felicidad Eso es lo que Tenemos que cultivar Y en la primera afirmación Es Esa búsqueda De felicidad Samsárica Que es la que nos impulsa Esa conduce Continuamente Al sufrimiento Y el apego A la comodidad Al dinero A lo agradable Eso solo va a causar Más sufrimiento Para nosotros Pero el sufrimiento Que conduce A la felicidad Es ese sufrimiento Que está implicado En el esfuerzo Por transformar Nuestras actitudes Cambiar nuestras mentes Etcétera Ese sufrimiento Nos lleva A la felicidad Que deseamos No a la felicidad Flotante O efímera Del samsara Más bien Más bien La felicidad Perdurable Y genuina De la liberación Esa es la que Tenemos que buscar Esa es la que Tenemos que buscar Y si sabemos Que requiere Mucho esfuerzo El que podamos Practicar Todo esto Pero el apego En particular Puede ser un gran Gran obstáculo El pretender Que todo Esté bien Perfectamente Es como Tener ya un pastel Y comer Y querer dos Es una frase Que se usa En español Algo similar Yo no sabría No No Maybe there is Something But I don't know La idea Es algo así Como que No estoy segura Si entendió La frase Bueno Creo que no Entendió la frase Pero vamos Básicamente Está hablando De que Tienes que sacrificar Algo Para tener Realizaciones Pero en realidad De lo que dice Es que Eso que tenemos Que sacrificar En realidad Es que no vale La pena Luchar por eso Porque es lo que Rinpoche dice Esa es la felicidad Que conduce Al sufrimiento Y esto es bueno Son algunas reflexiones En cuanto A las desventajas De dejarnos Llevar Por el apego Entonces de nuevo Meditar O ser conscientes De estas desventajas Cuando entramos En contacto Con un objeto Del apego Conscientes De como esto Perjudica Nos facilita El no dejarnos Arrastrar Por ello Pero el objeto Pero el objeto Perdón El antídoto Más específico Cuando estamos Hablando De contrarrestar El apego Se trata De poder Contemplar Los aspectos No atractivos O los aspectos Desagradables De ese objeto De apego Porque recordar Que cuando El apego Está operando Activo Lo que está Haciendo Es que Solo nos permite Ver Aspectos No atractivos De ese objeto Sin tener que llegar Al punto De tener una De tener una Completa Aversión Hacia ese objeto Pero A donde tenemos Que llegar Es a darnos Cuenta De que Bueno Esa Esa Apariencia De ese objeto Como algo Maravilloso Muy hermoso Y demás Que es una Fabricación Pura Mental Nuestra El Maestro Santideva En el octavo Capítulo De la forma De vida Del Bodhisattva Habla sobre esto Uno de los principales Objetos de apego Para los seres humanos Es el cuerpo De otros seres humanos Y eso es por lo que En el contexto Monástico Se aconseja Pues evitar Cualquier tipo De contacto Físico Sexual Con otros Cuerpos Porque es una De las formas Más intensas De apego Que tiene el ser humano Y en este contexto Santideva Porque por supuesto Estaba dando Enseñanzas A una audiencia De monjes Pues estaba Hablando De lo que Es un cuerpo De una mujer Pero cualquiera Pero cualquiera Que sea El género Hacia el que Uno se sienta Atraído De lo que Tiene que ver Es de reflexionar Sobre la naturaleza De ese Cuerpo Al que te sientes Atraído Y en general Pues lo que Cuando te sientes Atraído Al cuerpo De otros En realidad Es la capa Externa De la piel Pero bueno Si quitamos Esa cubierta De la piel Pues la verdad Es que el cuerpo Ya no parece Tan atractivo Pero estamos ciegos A ese aspecto Nos quedamos Simplemente Satisfechos Con esa Superficie externa Y pues Por supuesto Dentro Hay un montón De cosas Hacia las que Sentimos repulsión Por ejemplo Imagínate Los órganos Del cuerpo Expuestos Y con todas Esas sustancias Que tienen dentro Hay muchas cosas Que por supuesto Si fuéramos Conscientes De lo que Es el cuerpo Lo que hay Ahí dentro Sentiríamos repulsión O por ejemplo Cuando comemos Ingerimos un alimento La ponemos En la boca Pero sin embargo Una vez Entra en la boca Luego ya nadie Quiere eso Que ha entrado Es decir Es como si fuera Una propia impureza Del cuerpo Porque una Puede parecer Muy atractivo Un alimento Muy maravilloso Pero tan pronto Lo metes dentro Ya es repulsivo Es decir Si tenemos Una cierta Comprensión De la impureza Del cuerpo Pero no acabamos Realmente De relacionarnos Bien Tenerlo Bien presente Entonces Cuando empezamos A ver los cuerpos Por lo que son Y comprendemos Su naturaleza real Es cuando entonces Empezamos a cambiar No es que se trate De que lleguemos A tener como esa Sentir Esa repulsión Hacia los cuerpos Pero es verlos Como en su naturaleza Sin tener que sentir Ese apego Es para sentir Como disminuir Ese apego Hacia el cuerpo De otros E incluso Hacia el propio cuerpo Porque A menos que tengamos Pues estos pensamientos Seamos conscientes De todo eso Pues inevitablemente Va a surgir el apego Y este sería El antídoto Más específico En relación Al apego El ver Pues esos aspectos Desagradables Y bueno Quizás a lo mejor No empezar Con el cuerpo De otros Porque esto puede ser Muy difícil Quizás Just try to see The unattractive Aspects Of chocolate Or something Más difícil Más difícil Es verdad Puede ser difícil Empezar No con algo Tan esto Como el cuerpo Sino con el chocolate Por ejemplo Por ejemplo A ver Una Gijasa Cuestión Buenas noches Buenas tardes Puede existir Apego positivo Y apego negativo ¿Por qué lo digo? Porque alguien una vez Me dijo Y no supe que responderle Me dijo A ver Pero tú también Tú hablas mucho De que el apego El apego El apego Pero tú tienes apego Por el Buda Por la Sangha Por ir tal Por las enseñanzas Estas que estás recibiendo No supe que responder Entonces Me surge He said If attachment Could we find Positive attachment And negative attachment Because in one occasion Talking with a friend They told him Ok You speak a lot Of attachment 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 But you are attached To the Buddha And to the teachings You have And he said I didn't know What to answer Yeah I mean I think we do Have to be careful That this delusion Of attachment Doesn't happen In our Dharma practice Sí que creo Que tenemos que ser Cuidadosos De que este engaño Del apego No se genere En relación A nuestra práctica De Dharma Especially With regard To our Possible attachment To the Buddhist Path Especialmente En cuanto A que no surja El apego En cuanto Al camino Budista I think Lama Yeshe Was very concerned About this With westerners Lama Yeshe Estaba realmente Como Eso preocupado De que O cuidadoso De que Alertando Entre los occidentales De que no se De que no surgiera Ese tipo De apego Porque en Tibet La mayoría De la gente Pues nació En esta tradición Budista Entonces no tenían Muchas otras cosas Con las que comparar Pero en general Pues los occidentales Que entramos En contacto Con el budismo Hemos tenido Ya contacto Con otras Tradiciones Espirituales Y entonces Hay un peligro De que Cuando encuentras El budismo Y dices Wow Que maravilloso Es Y entonces Como que Denigres Otras tradiciones Espirituales Y si En ese sentido Tenemos que tener Cuidado De no Sentir Ese apego Al propio camino Y aún así Pues seguir Como comprometidos Con este camino Pero en respuesta A tu pregunta Cuando Si uno dice Que puede sentir Apego Hacia el buda Pues es Prácticamente Imposible Llegar A tener Apego Al buda Porque El apego Es el que Exagera Las cualidades Entonces Es imposible Exagerar Esas cualidades Del buda Que ya Las tiene Muy desarrolladas Porque las cualidades Son más allá De nuestra imaginación Y de lo que Podamos Pensar Bueno Hay algunos aspectos A considerar En cuanto A cómo Nos relacionamos Con nuestra Práctica Y si surge O no El apego Hay un libro Hay un libro De la Mayese Que este sí Que está traducido Al castellano Ego Apego Y liberación De la Mayese Y ahí En ese libro La Mayese Habla Sobre este Apego Al propio Camino Espiritual Porque claro Que no es There is no What you said That it's not possible Or it's not right No, no, no We shouldn't Denigrate These other traditions Porque claro Que algo importante Que tenemos que tener En cuenta Es no denigrar No menospreciar Otras tradiciones Espirituales Y we see His holiness Often speaks to this By giving us An idea Of how to work with that Y su santidad Es un magnífico El Dalai Lama Es un magnífico Ejemplo Que nos está Dando ideas De pues eso De cómo Interactuar Con otras Tradiciones espirituales Y nos dice Que bueno Que esta Esta variedad De las diferentes Tradiciones espirituales Son necesarias Están ahí Porque somos Una variedad De individuos Con diferentes Predisposiciones Porque bueno Igual Hay muchos gustos Y por eso Incluso en la comida En los restaurantes Pues no No se ofrece Solamente Un tipo De comida Que solo Sería Idónea Para un grupo Muy personalizado De gente Pero si el restaurante Ofrece Diferentes Platos Pues puede Atraer A muchísima Más gente Entonces Pues el Cristianismo Es para Aquellos Que se van A poder Beneficiar De esa Presentación Y demás Pero por eso No hay que sentir Como ese apego Al propio plato Por así decirlo Porque bueno Que todos encuentren Lo que les sea Adecuado Para ellos Y si estaría De acuerdo En que No debemos De sentir Apego A nuestro Propio Camino Espiritual Por supuesto Si tener Una profunda Fe Y convicción En el propio Camino Pero eso No tiene Por qué Conllevar Apego Y algo Que para mí Ha sido Muy útil Ha sido Pues Convivir Interactuar En este Diálogo Interreligioso En Santa Fe Pues estoy Involucrado En un grupo Interreligioso Ya cerca De 11 años Que incluye Practicantes Cristianos Islam Judíos En general Pues como Representativos Ministros Religiosos De las diferentes Tradiciones Y la verdad Es que siempre Me he sentido Muy a gusto De estar Con personas Que tienen El mismo Nivel De convicción Y de fe Hacia su propia Tradición Como el que yo Tengo Hacia la mía Porque puedo Admirar Esa fuerza De la fe Independientemente De la tradición Hacia la que Uno sienta Esa fe Y no estar tan Apegado A mi Tradición Y bueno Pues todo esto Yo creo que puede Ayudarnos A aliviar Un poco Ese tipo De apego Hacia Nuestra propia Tradición Bueno Creo que Por hoy Lo tenemos Que dejar Muchas gracias Gracias Yes Entonces mañana Vamos a Abarcar Pues mirar Algunas de estas Aflicciones Y con Qué antídotos Trabajarlas Y luego pasaremos A la tercera Dificultad Cómo Eliminarlas Y entonces Comprender Que eso Que sí Que es posible Erradicarlas A través De esa sabiduría De la vacuidad O sea que No os lo perdáis La solución Mañana El tumor De solución Vamos a recitar Algunas oraciones Para concluir hoy Entonces todos Tenéis el libro De oraciones Puedes coger El libro De oraciones Tiene 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 Vale Vale Ya está Bueno You know The pages It's the same In English Do you have The I guess The question Is do you have The new Prayer For his holiness The one Not here Oh Not here Sorry Then I don't need it Yes No 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 os preocupéis Es que me estaba preguntando Por la nueva versión De la oración De larga vida Para santidad del Dalai Lama Pero esta no está En el libro De oraciones antiguas I don't have that I don't have that Memorized But the other I do So All right So let's go Let's go ahead And recite the two Gewa Di And Vale Vale Entonces vamos a la página Creo que es A ver No sé si 36 No yes A la página Sí 36 Y vamos a hacer Las dos Oraciones You want to lead We can Página 36 Entonces de nuevo Pues ahora Con estas oraciones Vamos a dedicar Pues todo este potencial Que hemos Positivo Que hemos despertado Para el beneficio propio Y el beneficio de los demás Y en el segundo oración Pues de lo que se trata Es de recordar Pues todas esas Qualidades increíbles De generar la mente De la Bodhichitta Y permitir que surja Esa aspiración Intensa De que se fortalezca Esa mente En nosotros Pero no solamente En nosotros Sino en el corazón De todos los seres Y especialmente En estos seres Que causan Tanto conflicto En el mundo Porque si tuvieran Esta mente De la Bodhichitta Cambiaría La vamos a recitar En tibetano Y así la recitamos Todos juntos ¿Vale? De la Bodhichitta De la Bodhichitta Y ahora las oraciones De larga vida Para la santidad Y para la mazopa Rinpoche Y teniendo en cuenta Lo que he hablado De las otras Grandes tradiciones Espirituales Vamos a dedicar De una forma Más extensa No solamente No solamente Dedicar Por eso Por la larga vida De su santidad Y Lama La mazopa Rinpoche De los maestros En la tradición budista Sino que podemos Dedicar Por los diferentes Guías espirituales En todas Las tradiciones Espirituales Porque de una forma U otra Todos están ayudando A los seres A practicar La moralidad Ser más compasivos Y demás Entonces que todos Estos seres Puedan tener Una larga vida Y buena salud Y que nosotros Y todos los seres Tengamos siempre Guías perfectos En nuestras vidas Lo hacemos en tibetano Siapes si te bardu Tengyur chik O thupso changjing Janggon gyal we Ten zingkyong pel we Kun so dug por se Chok sung kur we Leek mo tu dru Padak so du Gondusha ten So Y también por último Vamos a dedicar Por aquellos seres Que guardamos en nuestros corazones y en estos seres que sabemos que están sufriendo en estos momentos debido a diferentes enfermedades u obstáculos puede que conozcamos a algunos que estén ahora falleciendo o que recientemente hayan fallecido y también puede que estemos conmovidos, impactados por algunos que estén experimentando algún sufrimiento intenso entonces ahora trae a tu mente a estos seres y vamos a dedicar por ellos y visualizamos que estamos como enviándoles este potencial positivo a ellos y que por la fuerza de este potencial positivo les estamos liberando de esos sufrimientos y que tienen todas esas condiciones favorables conducentes hacia la verdadera paz y felicidad y que esto suceda para todos los seres dedicamos así todo el potencial positivo en esta forma y que esto se ha convertido en esta forma y que esto se ha convertido en esta forma